Este domingo dura rosa los 4.000 muertos por coronavirus desde que inició la pandemia. Adicionalmente, el presidente Juan Orlando Hernández denunció que los países desarrollados han acaparado el 93% de las vacunas. El número de contagiados hasta el momento en el país centroamericano son 165.095 y las muertes exactas, con los cuatro fallecimientos sumados en el último día, son 3.996. El primer mandatario se refirió al tema de las vacunas en su cuenta de Twitter diciendo que la carrera por obtener la vacuna COVID-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo. También exaltó a su país por considerarlo un ejemplo mundial en procesos de vacunación y reafirmó que en estos momentos de crisis por la pandemia no fue posible adquirir vacunas con la misma rapidez que otras naciones. El Parlamento de Honduras aprobó este sábado una ley que autoriza a la Secretaría de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social a acelerar la compra directa de vacunas contra la COVID-19, la cual fue sancionada este domingo por Hernández.